hola mi gente linda cómo están espero que se encuentren bien amigos ahora le traigo otra receta que les había prometido que vamos a hacer un atol de fresa mire aquí están la fresa que vamos a hacer ahorita la vamos a enjuagar vamos a enjuagarla para hacerla en pedazos son 2 4 6 8 10 14 fresas vamos a hacer ahora esto lo vamos a moler y ahorita le voy a enseñar que lo vamos a moler para este trillito verdad que se está haciendo sea un atolito de fresa no cae mal para el estómago y lo vamos a hacer en pedacito dejemos ver aquí para que miren y está bien pero que lo miren vamos a quitarle las quitarle esas hojitas verdad así se la vamos a ir quitando y la vamos a ir partiendo así en pedazos abrirla a ver si no están malas así mira la vamos a abrir toda para ver si no están que a veces así salen y puede tener un animalito adentro o algo por eso es bueno abrirla mis amigos ahora le voy a decir lo que voy a necesitar para hacer este en la sol de fresa vamos a necesitar vainilla vamos a necesitar dos bolsitas de de esto miren le voy a enseñar la bolsita donde esta marca y vamos a necesitar un piloncillo o dulce no sé cómo le llaman vamos a necesitar leche en este le concentrada de la lechera vamos a necesitar leche evaporada vamos a necesitar tres tres de canela tres palitos o la fresa catorce fresa y vamos a ponerle leche de galón ahorita vamos a ponerla en el vaso de la licuadora la fresa para molerla y ahorita vamos a molerla y aquí está vamos a ponerle un poco de agua tiene que estar bien para que pueda molerse no sé ya que la cerré mal ahorita vamos a ver no sé qué pasó ok ahorita vamos a molerla ya la puse en la licuadora ok amigos ya se molió la fresa aquí está ahorita la sacamos ya se molió mire cómo quedó ahí la vamos a reservar aquí ahora vamos a abrir los paquetitos de atol vamos a ponerlo en este recipiente aquí están es de 43 gramos unos 52 vamos a ok vamos a abrir el otro ahora lo vamos a batir vamos a ponerle vamos a ponerle los tres para que quede espesito ahí disculpen el ruido amigos cualquier cosa siempre cuando voy a grabar el perrito de ladra aquí vamos a echarle agua para desbaratar el polvito y hacerlo mire cómo se miren huele rico este todos esos paquetitos que vienen así huelen bien rico tienen un sabor bien delicioso y huelen bien sabroso como ya les había dicho en el otro video que voy a hacer así ya hice uno de nuez luego vamos a hacer el de coco ahorita pues este es el de fresa así ya miren cómo quedó ahora vamos a ir a la estufa a prenderla porque ya puse la ollita pero no la he prendido y ahorita ustedes van a mirar ya está ahí ya está desbaratado ok ok amigos vamos a prenderle la estufa que aquí está vamos a ponerle el dulce vamos a ponerle las tres rajas de canela y vamos a ponerle el dulce también para que se vaya cociendo cociendo porque esto yo no le he hecho azúcar aparte amigo esto es suficiente con lo que le estoy poniendo la leche condensada porque eso es dulce y más esto pues ya no necesita más dulce pero si usted le gusta ponerle más azúcar pues ya eso va a ser al gusto verdad pero para mí es suficiente con esto le vamos a ponerle aquí mira ahí está el dulce vamos a dejar que hierva un poquito para que agarre el sabor de canela y se vaya desbaratando también el dulce y regresamos y Gracias. 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 Mira ya cómo va el atol, amigo. Ya está hirviendo el atol. Ahorita lo vamos a apagar para servir una tacita. A ver con qué lo combinamos para tomarse el atolito. Ahí está. Lo vamos a apagar porque ya está. Amigo, aquí está este atol de presa que hicimos. Vamos a ponerle un poquitito de canela. Ahí está. Se puede comer con este pan. Mire, ahí está. Ahí se mira. Mira el atolito cómo quedó. Espero que le gusten. Le den like. Suscríbase al canal Cocinando con Marlene. Muchas gracias por ver mi video. Y eso es todo, amigo. Hasta pronto. Bye. Chau. Chau.